Oh, 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 oh Voy a dejar que visen las verdades que mi bello me enseñaron Hoy lo bueno es malo y lo malo bueno Mas yo voy en contra del sistema Porque sigo escuchando Conmigo está el seguro, te lo aseguro Conozco tu pasado, tu presente, tu futuro No te fallaré, seré tu amigo sincero Yo seré tu sol, seré tu fiel compañero ¡Cuánto! ¡Papárenme las manos con tu brillo! ¡Hasta acá que queda la respuesta número uno! ¡Se llama Cristo y tu poeta hay uno! ¡Cuánto grito! Representando mi mundo a las leyes que estén aprobando Mi casa y yo a Jehová le serviremos Y en esta noche juntos lo gritaremos No te fallaré, seré tu visión de la belleza A ti, que persigues la moda y la tendencia Tratando de cambiar tu apariencia A ti, que aún no te amas mal y como eres Prefieres verte con mi diferencia A ti, las leyes que hacen que mi vida valga la pena Sin darme cuenta me amarro a una condena Tratando de llenar mi vacío y nunca se llena Soy no dependiente, descobe paciente Es drogadicto y vicioso, como dice la gente Pero si creen que yo conozco aquí no ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si te crees, te crees, te crees, gran papa Yo no supo de loco, pero no te lo capas No me encanta, mi única que graba en un rafa Quienes más besos que tu cuerpo y que tu canta ¡Se llama Cristo y mi vida! Como se hace de gloria, eso es que es un buqueo que cambió la historia Hace más de dos mil años atrás, único que me dio el victoria La vida venció a la muerte, el hijo del rabio y fuerte Se murió en el cruz por abajo de la luz Si tú lo quieres, yo quiero verte Con las manos arriba, sonrisas de gozo, avanzando al campo de roso Con margen de múbito, tipo de crícola ¡Se llama Cristo y mi vida! ¡Se llama Cristo y mi vida! ¡Se llama Cristo y mi vida! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi reino se levantará Más sobre todos Dios está ¡Abre los cielos! ¡Abre los cielos! ¡Queremos verte! ¡Abre las puertas! ¡El orgulloso de tu corazón! ¡Llenando nuestra adoración! ¡Muestra, muestra tu gloria! ¡Muestra, muestra tu fuerza! ¡Muestra, muestra tu gloria! ¡Muestra, muestra tu gloria! ¡Tu grandeza no puede explicar! ¡Tu belleza no se puede comparar! ¡Es un eterno amor! ¡Que avanzaste a hoy! ¡Yo soy, yo en mi cuerpo! ¡Uno!